Disfruta del verano a lo freaky. Estamos haciendo hielo caliente. Qué bueno. Hagas lo que hagas. Yo solo quiero pasar como Bob Villas. ¡Me encanta! Tenemos el mejor plan. Briquear con tus colegas. ¡Qué pasada! De Big Bang Theory. ¡Me has leído la mente! Esta noche a las diez y media en Neox. Organics by Red Bull.